El norte del estado actualmente está abandonado, los jóvenes voltean al campo y lo encuentran sin apoyos, con un procampo que incluso llega a gente que ni siquiera trabaja a la tierra, así lo indicó Maximiliano Silerio Díaz, diputado electo. Una situación, sobre todo en el campo y en la zona norte, muy triste, porque está abandonado completamente el campo, el campo está olvidado, abandonado, no hay apoyos, no hay nada, los tienen completamente en el olvido. Los jóvenes que voltean al campo sin apoyos, con un procampo que llega tarde, que llega de manera injusta a quienes incluso ni siquiera están trabajando en la tierra, y la gente, pues los jóvenes se desesperan con toda razón y por eso se van a Estados Unidos o se vienen aquí a la ciudad o peor aún, se unen a actividades que no les van a dejar nada y sobre todo que van a poner en peligro su vida. Entonces tenemos que buscar la manera de reactivar el campo, de recuperar la dignidad de los campesinos de Durango y yo creo que de todo México, porque sí ha sido una situación en la que hemos descuidado a nuestra gente del campo y ese es mi compromiso ahora, luchar muy fuerte desde el Congreso para poder reponerles un poquito de la dignidad y poderles dar la mayor cantidad de apoyos que requieran. Yo creo que Durango lo necesita. Ahorita Durango no está en pie de lucha gracias a las remesas, porque todos esos duranguenses que viven en Estados Unidos están mandando recursos a su gente y la gente del campo vive de ese dinero que le mandan sus hijos o sus hermanos de Estados Unidos. Entonces, y si hablamos de que prácticamente es un millón y medio de dólares al día y este tema de la devaluación que ahorita se pudiera interpretar como positiva, pero que a la larga nos va a resultar muy negativa, pues ahorita significa que de hace unos, un año, ese un millón y medio de dólares significaba alrededor de 20 millones de pesos, pero hoy son casi 30 millones de pesos que diariamente entran al país, al estado de Durango y eso permite que la gente siga viviendo, literalmente. ¡Gracias!